He visto distintas expresiones judiciales en relación al DNU del presidente Milley. Ahora una que hace lugar al pedido hecho por la CTA, está en línea Hugo Yasky, diputado y secretario general. Vamos a retomar enseguida la comunicación. A ver, tengamos la idea de un Milley que está enojadísimo con los jueces que están dando lugar a los pedidos que se hacen, algunos sobre inconstitucionalidad, otros sobre determinados artículos de la ley Omnibus, un Milley que inclusive habló de la posibilidad de pedir el juicio político antes de que estuviera conformada la Comisión de Juicio Político en el Congreso de la Nación para esos jueces, algunos que salieron a tranquilizarlo y a decirle no, no podés comprarte este bolón que ahora tampoco de haber arrancado el gobierno como si tuvieras poco. Ahí retomamos el contacto con Hugo Yasky, diputado y secretario general de la CTA. Gracias, Yasky, por atendernos hoy. Nuria, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal, Nuria? Bien, buenas noches. Bueno, a ver, ¿esperaban esta decisión de la justicia, la segunda en contra de los DNU? Sí, esperábamos que el fuero laboral hiciera lugar al pedido de suspensión de la aplicación del DNU. Sabíamos que seguíamos más o menos el mismo derrotero que la presentación que había hecho la CGT, pero esperábamos ansiosos que tuviéramos respuesta porque, bueno, fortalece la posición de las centrales sindicales reclamando que el DNU no se aplique, por lo menos, en los distintos aspectos en que afecta a derechos laborales que son muchos y muy importantes. El gobierno va a apelar, obviamente, esta decisión judicial que va a escalar en las instancias judiciales. Mientras tanto, ustedes, digamos, la decisión es acompañar la medida de fuerza dispuesta por la CGT, el 24. ¿Hay algún vínculo? En su momento fue Guillermo Franco, después Petovelo, pero ¿hoy está roto el diálogo con el gobierno? Lo que pasa es que el gobierno es como, digamos, algo multiforme, es decir, tiene distintas expresiones de acuerdo a quien sea el interlocutor. Entonces, es muy difícil. Lo mismo está pasando a nivel del Congreso de la Nación. Hay interlocutores que van cambiando y entonces unos son absolutamente duros, intransigentes, otros tienen voluntad de apertura, pero a mitad de camino son desautorizados. Entonces, es muy difícil. Yo creo que el gobierno está viviendo en un estado de desorden que lo manifiesta con las marchas y contramarchas. Dentro del Congreso... O sea, ¿hoy el diálogo está roto, Yasky? ¿Cómo? ¿Hoy el diálogo con el gobierno está roto? Depende. Depende. Hay los compañeros del sector estatal, es que hoy no tienen interlocución. Los docentes se reunieron con el ministro y, bueno, tuvieron una primera reunión que deja abierta una expectativa. A nivel del DNU, la intransigencia manifiesta, las declaraciones que han hecho hoy son absolutamente inaceptables. Entonces, yo creo que estamos en una situación muy difícil. El DNU vulnera desde la A hasta la Z todo lo que significa garantismo laboral para el derecho de huelga, para los despidos sin causas, para la extensión de la jornada laboral. Es decir, arrasa con todo. Entonces, pretender aplicar un DNU que se hizo en dos consultoras privadas, porque ni siquiera se hizo en la Casa de Gobierno. Yo creo que ni Milay sabe lo que contiene el DNU ese. Lo han hecho grupos privados muy poderosos. Y pretender aplicarlo de la noche a la mañana, como si con un DNU se pudiera cambiar la historia y la cultura social de un país como el nuestro, la verdad, es algo increíble. Yo no salgo de mi asombra. Le pregunto lo último. ¿Ustedes acompañan la medida de fuerza dispuesta por la CGT? Sí, totalmente. Estamos ya haciendo plenarios en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Va a ser una movilización que además va a tener expresiones en todas las provincias de nuestro país y va a tener una expresión multitudinaria frente al Congreso de la Nación en un día de paro al que vamos a convocar junto con la CGT, la otra CTA. Y bueno, una cantidad de organizaciones en las que están, desde los empresarios PYM hasta el cooperativismo, los movimientos sociales, las asociaciones de médicos. Creo que nunca hemos tenido una convocatoria con semejante amplitud. Bien. Hugo Yasky, gracias por este contacto. Gracias, Nubia, y buen año para usted y la audiencia. Igualmente. Hasta luego. Buenas noches. Era Hugo Yasky, diputado y secretario general de la CTA. Falta un minuto para las 9 de la noche.